La idea es habilitar uno de los espacios que tiene el gobierno para las chicas que practican básquet y para las que no también porque la idea es que sea una práctica que tenga que ver más con la recreatividad y no tanto con la competencia. Así que las chicas a partir de los 16 años en adelante se van a poder estar anotando. Esto se va a realizar el domingo a las 19 horas en el Colegio Luis Piedra Buena. Las inscripciones se hacen en la Subsecretaría de Juventud. Esto se va a estar haciendo hasta el jueves 16, de 9 a 1 del mediodía. Y también tenemos un correo electrónico donde pueden enviar el nombre del equipo y el nombre de las chicas participantes. Este torneo es 3 versus 3. Pueden anotarse entre 4 o 5 en el mismo equipo, pero la idea es que haya la mayor cantidad de equipos. Y bueno, el correo electrónico es juventudprovincialtdf.gmail.com ¿Hay que tener algún requisito o solamente tienen que ser mayores de 16 años? Tienen que ser mayores de 16 años. Obviamente que si viene una chica de 15 también va a poder jugar porque la idea, como te decía, es hacer una actividad recreativa y no que tenga que ver con la competencia. Obviamente después va a haber árbitros, se van a sumar los puntos, va a haber alguna forma de llegar a un campeón, a un ganador, pero queremos abrir los espacios de gobierno, desde el gobierno de la provincia, para poder realizar estas diferentes actividades que tienen que ver un proyecto de vida con actividad física y lejos de la problemática joven que tiene que ver con el consumo de sustancias y otras problemáticas. Bueno, esto va a ser con entrada libre y gratuita y bueno, recordanos la fecha para todos aquellos interesados. Bien, Prefectura Naval, 377, Planta Baja B, Subsecretaría de Juventud, de 9 a 1 a 13 horas. Esto es para inscribirse hasta el 16, que es jueves de la semana que viene, y el domingo 19, a partir de las 11 de la mañana, en el Colegio Luis Piedra Buena.